En este video voy a hablarles sobre algo muy importante que es sobre Increase FPSX Y bueno, mucha gente últimamente, bueno últimamente no, pero... O sea, no todas, pero hay muchas personas que me han dicho, supongo que es porque no se ven el video O no sé, pero en el video igual, conforme yo explico todos los videos Pero bueno, obviamente quieren saber un video de 30 minutos hablando sobre la aplicación O sea, me imagino que debe dar repasa y seguro por eso hay muchas personas que no saben esto Pero Increase FPSX puede mejorar demasiado el rendimiento de tu PC O empeorarlo si lo usas incorrectamente, ¿vale? Vale, te voy a explicar La aplicación lo que hace son optimizaciones, obviamente Y al optimizar el CPU y el disco, no sé, cuando optimizas, la PC se pone lentísima Muy, muy lenta, literalmente se va a poner lentísima y te va a bajar mucho el rendimiento Cuando optimizas la computadora Y después de optimizar, aún así tu PC va a estar lenta O no sé, a mí generalmente siempre me queda lenta después de optimizar Que obviamente lo que hay que hacer es reiniciar y ya después de eso está súper rápido y optimizada Y no tienes que usar más la aplicación A menos que vayas a usar el modo de juego, que es optimizar juego Y después de usarlo puedes cerrar la aplicación Y si te empeora el rendimiento puedes cerrarlo Porque bueno, a veces puede empeorarlo, a veces no Porque bueno, cuando se optimiza, no sé por qué, pero consume muchos recursos Y la aplicación también consume muchos recursos Más que todo el disco, que es lo más importante y eso es lo que más se consume Y eso es lo que da tirones y vainas Esta aplicación lo que hace es como regedicto, o sea, configura el regedicto, configura el windows O sea, literalmente modifica tu windows, o sea, lo modifica tal para el mejor rendimiento Lo optimiza Bueno, podría hablar ahora de esto, pero la verdad es que me da re paja y va a ser aburrido Y tampoco es lo que quiero decir en este video, ¿no? En este video lo que quiero decir es que tienes que usar increíble FPS correctamente O sea, cuando tú optimizas, debes reiniciar Después optimizar, debes reiniciar La misma aplicación te lo dice, pero aún así hay personas que me dicen La peor aplicación que usaba me empeora el rendimiento Y no, literalmente es imposible que te empeore el rendimiento Eso es imposible Porque básicamente lo que hace es Detener servicio y cosas así, o sea Y desactivar cosas no empeora el rendimiento Sí o sí lo mejora La cosa es que si optimizas y abres un videojuego te va a empeorar el rendimiento Porque, o sea, tienes que reiniciar O sea, como les dije, la aplicación consume tal Es complicado de entender, pero Eso Cuando uses la aplicación debes optimizar una sola vez Hay un montón de opciones Después optimizas todo, reinicias tu PC y el rendimiento va a ser increíble Si quieres un poco más de rendimiento Puedes abrir la aplicación y darle a la opción de optimizar juego Que es un Game Buster Ese Game Buster lo que hace es detener proceso y servicio y vainas Así es un Game Buster muy bueno para mejorar el rendimiento Después de usar eso, cierras la aplicación para que no te consuma recursos Y te puede mejorar aún más el rendimiento Por cierto, hace poco también creamos un nuevo Game Buster Por así decirlo, llamado modo rendimiento Que en vez de ser un Game Buster es un modo rendimiento O sea, en vez de ser un modo de juego es un modo rendimiento Que bueno, a fin y a cabo es lo mismo O sea, te mejora el rendimiento un montón el Windows O sea, el modo rendimiento te mejora el rendimiento en todo Así que si quieres mejorar el rendimiento en un juego Puedes usarlo en lo que sea Puedes usarlo, es muy bueno, es un videazo que dura más o menos Y ahí lo explico todo, te lo recomiendo Que también te puede ayudar mucho a mejorar el rendimiento Y bueno, esto era lo que quería hablar sobre la aplicación Realmente, ahora mismo estoy pensando Y creo que ya no tengo más nada que decir Gracias por ser usuario de Increase FPCX La verdad es que nunca me imaginé que esta aplicación sería tan increíble Hemos ayudado un montón de personas La verdad Y bueno, gracias por su apoyo Los quiero un montón Y bueno, estaré pensando que haré en la próxima actualización Sobre esta aplicación Si tienen algo que recomendarme Pueden comentarme en los comentarios Comentarme en los comentarios Díganme que otro próximo video haga para Que próximo video quieren que haga No sé de qué tipo de opinión Porque la verdad Me estoy quedando sin idea Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!